...tiene para dar cuenta de lo que existe. Un acercamiento trascendental, que sería una línea inaugurada y cerrada por Heidegger, y una línea óntica, que en realidad para Gilles estaría raptada por la ciencia. Los dos ejemplos serían, en estos dos modos de acercarse al acontecimiento, existen dos acontecimientos que los explicarían. En Heidegger, el acontecimiento de la revelación del ser, que según Heidegger nunca logramos ver. El ser se revela y en ese revelarse sucede inmediatamente una velación que sigue siendo itinerante y huye de nuestra capacidad. Y la segunda, que es bastante interesante que la nombre, no la desarrolla, Gilles, que es una lástima, creo que en su nuevo libro, que está tratando de desarrollar, que es el Big Bang. Todos hemos escuchado el Big Bang, y es como la nueva respuesta divina de la ciencia para el acontecer primario de todo. De cuáles son todos flujos, como ya, si uno no sabe leer matemáticas, termina leyendo cosas de aquel universo, como corazón, etcétera, que se contrae la poesía. La pregunta crucial para Gilles, y con esto ya voy terminando y vamos a hacer un break, y vamos a poner las imágenes. La pregunta crucial para Gilles es si un acontecimiento, y esto es muy interesante, si un acontecimiento es un cambio al nivel en cómo la realidad aparece para nosotros, o el acontecimiento es una aplastante transformación en, de, la realidad misma. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es mi ámbito de percepción, y otra cosa es que efectivamente pase algo. Es decir, la pregunta retóricamente, ¿es el acontecimiento una transformación al nivel de la percepción de la realidad, o es efectivamente una transformación en el suceder de las cosas propias? Es posible decir que para el caso, Gilles plantea que el acontecimiento es del orden del marco de inteligibilidad, es decir, el acontecimiento sucede en el aparato a través del cual percibimos el miento, y a través del cual nos relacionamos con él. Diría Gilles, según el lente que yo cambio, veo el acontecimiento que veo, no transformo en ese lente del acontecimiento, porque yo estoy haciendo una organización de percepción para esa transformación. Yo no estaría tan de acuerdo. No soy más de que sí existe. Bueno, uno, que de que sí existe el mundo, a pesar de nosotros. Pero ya eso es otra cosa. Uno de los capítulos de acontecimiento, el libro de Gilles, se llama Los tres acontecimientos de la filosofía, en donde Gilles enumera a tres filósofos como los filósofos del acontecimiento. Esto es muy típico de la filosofía de sobredeterminar una condición de la filosofía. Este es la filosofía. Bueno, estoy tan de acuerdo, pero es interesante la de la otra cosa. Él enumera que hay tres acontecimientos en la filosofía. Platón, Descartes y Hegel. Platón con el acontecimiento de la idea, Descartes con el acontecimiento del sujeto, y Hegel con el acontecimiento de la historia. Por supuesto, la identificación de Zizek opera en ese mismo sentido de marco al que referencia como aquella transformación al nivel de la realidad, en tanto como aparece en nosotros. Luego voy a lanzar un poco más la pierna hacia adelante, y primero veremos algunas imágenes y hablar un poco de la obra de un artista. Bueno, pero intentaré terminar con lo que Alain Babin dice sobre el acontecimiento. No es que viste demasiado de lo que Zizek ya ha propuesto, pero sí creo que lo configura en una línea que le da un carácter más lógico a esto que parece tan narrativo, tan todavía entregado a un lenguaje muy normalizador, pero en el día a día. No quiero decir con ello que es valuable y más complejo, y que simplemente por la complejidad de lo que quiere decir le entiendo como mejor dicho que Zizek. Sino que en esa supuesta complicación que hace a través del lenguaje, creo yo que explica de una manera lógica para nuestro pensamiento aquello que sería el aparecer y por tanto el acontecimiento. pero hacemos un alto para decantar un poco y para que nos hable tanto, y después vemos algunas imágenes que me gustaría que ya empezáramos a formar. Gracias. 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 Gracias.